No, ¿saben qué es lo que pasa? Que la universidad no controla a nosotros, pero todo lo que hacemos en plataforma, lo que no hacemos, las tareas que subimos, no subimos. Y cualquier cocinga que no esté y hemos puesto que subimos, ese rato nos llama la atención. Más bien ustedes deberían considerar que su profesor ha decidido ya desde el comienzo de estas clases, que por cada dos clases les doy una tarea. ¿Cuándo la disminuyen? ¿No es cierto? ¿Cuándo? Ya no se olviden que la clase está siendo grabada. Sí, sí, por favor. ¿Qué se están haciendo? Ahorita va a ir uno de chismosa a contarle todo. O sea, yo... ¡Pobrecita! Sí, sí, creo que se lo toman a pecho el doctor en algunos trabajos prácticos. Sí, sé que es exigente. Pero es por el bienestar de ustedes, queridos estudiantes. Quiero dejar en constancia que el doctor Delmar es uno de los mejores docentes de la universidad. Y que siempre trata con mucho respeto y cariño a todos los estudiantes, ¿ok? ¡Claro que es verdad, pues! ¡Oh! No, es que me dio risa verlo ahí a Carlos en el salario de Uyuni con su poncho, más parece que está o no sé. ¡Ah, caramba! Sí, con este cambio de clima está grave, ¿no? Y el único valiente que pone es su cámara. Hoy día ni yo estoy poniendo mi cámara. ¡Jajajaja! 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 No, no dejan en paz a nadie. Creo nadie se salva. Mi vergüenza debía darles a ustedes de no mostrar su cámara con su cabeza ahí hecho un moño seguro. ¿Qué es eso? Uh, pero está para largo. Me está dando tarea usted, Carlos, a mí más bien. De una vez tiene que darme resumido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Jajajaja! Creo que hay un cantante, un flaquito que tiene unos bigotes raros. ¿Él, eh? Ah, ¿el esposo de quién? Dije, el esposo de Montaner y yo, Montaner, ¿cuándo se hizo gay? Y dije, ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya, me mataron. Sí, creo que le está saliendo ese bigote. Yo también lo dejaré crecer, pues entonces. Para que vaya... Ya me dieron palo, ya. ¿Ve? Aquí nadie se salva. La niña TikTok está dando palo a todos, creo. ¿Alguien tiene su examen? Por ahí lo vamos a resolver, por favor, a título de retroalimentación. Que no se diga que no hacemos retroalimentación. ¿Sí? No todavía, querida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y lo vamos a corregir juntos y luego ya van a ver ustedes si están bien o mal calificados. Bien, ¿alguien tiene por ahí el examen? Vamos leyendo pregunta por pregunta y a ver qué respondieron. ¿Qué estará escuchando? Carlos, hasta en silencio puso su micrófono. Yo, pero... ¿Será que la escucha? Cuidase a la chica que grita. ¡Jajaja! ¡Ya pues, alguien que lea su examen! ¿Cómo así? ¿Quién es el más chupa del curso? Ustedes son pues nuevos, casi no los conozco. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! ¿Qué? ¿Alguien va a compartir pantalla? ¿No? ¿Nadie? No se ve pues sale el efecto de fondo. ¡Ya! ¡Ok! Entonces la pregunta uno. Y va a seguir leyendo nomás Carlitos ya que los demás brillan por su ausencia. Ya sabemos que usted es el más destacado del curso. El único que pone cámara. ¡Ya! Ah, sí Camila, ni modo. No la veo ni la leo para que se lo sepa. ¡Nie! ¡Ya! ¿Qué son las excepciones? A ver qué contestaron. ¿Quién puede hablar? Hable alguien que tenga, por favor, sonido. No sé. De repente, Wendy, Fabiola. ¿Qué colocaron en la pregunta uno? Estamos hablando de qué son las excepciones y cuál el trámite a ser realizado en el proceso ordinario. A ver qué puso. A ver qué puso. A ver qué puso. Ah, pensé que explotó su micrófono. Ya. ¿Y todo eso puso en su examen? Diablos, ¿y cómo hizo para copiar todo eso sin que yo me dé cuenta? Ahorita voy a revisar el video en YouTube. Cuando vamos a decir las verdades en la carne. ¡Qué graciosa! Ya. Era que suba ese meme, pues, el profesor con su cara toda chueca y viendo cómo sus estudiantes todos se sacan cien sobre cien en su examen virtual. Ya. ¡Uf! Es un pleno. O sea que solamente pudo copiar en uno. Ja, 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 ja. Ya. Ok. La respuesta es correcta. ¿Qué tenemos para ella, don Francisco? Bueno, le vamos a dar un paquete de dos puntos y podrá ir con un acompañante a dar un nuevo examen. O sea que no copien el último. Bien. Decíamos, sí, efectivamente, las excepciones son medios y mecanismos de defensa que están a disposición ahí del sujeto pasivo. Y, además, algunas de ellas, dependiendo de su naturaleza jurídica, unas van destinadas a paralizar el proceso, o sea, a trabar el avance, a dilatar, porque atacan aspectos de forma, y otras van a atacar directamente la pretensión, ¿no? Porque van con la finalidad de acabar con el proceso de forma anticipada, ¿no? Entonces, tenemos esos dos tipos de excepciones. Ya sabemos que en el Código Procesal Civil todas se llaman o están denominadas como excepciones previas, porque todas se plantean al mismo tiempo y todas se resuelven en el mismo momento. Estamos hablando de la audiencia preliminar. ¿Cuál es el trámite? Muy bien. También copió, digo, contestó. Disculpen ustedes que se me sale a veces, ¿no? En el proceso ordinario, una vez que la parte va a formular la contestación a la demanda, son 30 días para contestar, ahí va a formular las excepciones, las cuales se van a correr en traslado a la parte actora. La parte actora deberá absolvernos, ¿cierto? Esas excepciones en un plazo de 15 días. Ahora, si van a poner excepciones solamente a la demanda, una demanda pura y simple, son 30 días en total, ¿no? Es que hay variaciones que de repente por ahora no me están entendiendo o comprendiendo muy bien porque ustedes no están en ejercicio. Pero ya más adelante van a ver que los plazos varían. Por ejemplo, si yo lo demando a Carlos, Carlos va a tener 30 días para contestar. Al momento de contestar puede plantear excepciones. Al momento de plantear excepciones también puede reconvenir, ¿no? Entonces, si digamos él no reconviene, pero plantea excepciones a mi demanda, el juez va a correr en traslado para mí para que yo en 15 días absolva esas excepciones. Ahora, si él me ha reconvenido, es decir, me ha planteado una contrademanda con excepciones, ¿no es cierto? Yo voy a tener 30 días para todo, no solo 15 días para absolver esas excepciones. Bien, en el extraordinario es prácticamente el mismo procedimiento. ¿Qué variaría? No, no varía casi nada. Es el mismo procedimiento para contestar que son 30 días. No hay reconvención, ¿no es cierto? Entonces, no podría haber otras excepciones a la contrademanda porque no hay contrademanda. Bien, si alguien tiene alguna duda, pregunta, interrogante, por favor, la hace saber y se manifiesta. Ahora, vamos con la pregunta. Juan Marcelo Rocha tiene una pregunta porque siempre es usted el que molesta. No, mentira, siga usted adelante. ¿Por qué pregunta lo que ya usted sabe? Eso es lo que yo no compré. No creo que sea tanto. Bueno, no es pues 30. No es pues 30. No es cierto. Hay variación. Bien, para aquellos que no estén comprendiendo de lo que estamos hablando, pero se supone que todos comprenden porque capaz todos han contestado bien. Entonces, ¿cómo es posible que no entiendan algo que estamos hablando ahora? Estamos hablando del cómputo de los plazos procesales, ¿no? Que de acuerdo a lo que establece el artículo 90 en su parágrafo segundo, pues los días, plazos de 1 a 15, solamente días hábiles, de 15 para arriba, de 16 en adelante, pues solamente días calendario, días corrido. Bien, sí, es así como usted dice, estimado Juan Marcelo Rocha. Siguiente pregunta, por favor, Carlitos. ¿Sólo eso decía? ¿Qué barbaridad tan simple y sencillo? Bueno, ahora yo pregunto, Juan Marcelo Rocha, ¿qué contestó usted? A ver. La intención principal es organizada por el doctor y la parte que se sienta coordinada en un directo o a través de un acto procesal, como que se sienta, 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 se sient La pretensión principal o excluyente, estamos hablando de que va a aparecer un tercero en el proceso, ¿no es cierto? Un tercero en el proceso donde ese tercero va a plantear su propia pretensión, ¿no? Va a plantear su propia pretensión en contra de los otros. Y es más, esta pretensión puede volverse principal, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay. Y no se olviden pues ustedes que hasta hemos hecho algunos gráficos en nuestra pizarra virtual, ¿correcto? Entonces era nomás un poquito de precisar. Y les pregunté ese porque los otros eran más difíciles de acordarse, este era el más, creo que donde pusimos más énfasis. Pero bueno, no se preocupen si contestaron mal, hay otras preguntas también. Y no se preocupen chicos, igual en el peor de los casos pierden la materia y al otro semestre nos volvemos a ver. Ya. Siguiente pregunta. Es que uno siempre desarrolla un cariño muy particular por ustedes y entonces uno no quiere desprenderlos como mal padre, ¿no es cierto? Así que hay más semestres para estar juntos, no se preocupen. Siguiente pregunta. ¿Sí, por favor? ¿Quién va a contestar? Ya pues, hable, no sean tímidos. Sí, ¿verdad, no? Miércoles, hay que ponerle una pistola en la cabeza para que hable. Adelante. Uy, ya pues que se fumó. Y los demás. Ay, creo que está hablando la que creo que no habla. Ya, adelante. A ver, ¿qué puso? Uy, ya pues. Muy bien, lo que usted está haciendo es aplicar el principio del dermatólogo, o sea, ir directo al grano. Pero está bien, esa es la respuesta correcta, ¿no? Estamos hablando de dos institutos que se han establecido para distintos momentos. Pasa que si tú ya has presentado una demanda y esa demanda ya ha sido citada a la otra parte, mientras la otra parte no dé una contestación, pues todavía estás a tiempo de modificar o realizar alguna ampliación, ¿no? Ahora, hasta podrías hacer un retiro de demanda, pero siempre y cuando la otra parte no haya formulado una contestación, ¿no? Peor. Es más, si ya está citada el tema del retiro, igual medio que descartado, porque la otra parte ya ha sido citado. Si no hubiese sido citado, todavía puedes retirar tu demanda. Una modificación tendrá que ver con posiblemente la introducción de nuevos hechos que pudiesen producirse, o tal vez una pretensión accesoria que se te ha olvidado. Pero esa modificación, en teoría, no tendría que perder la esencia de la demanda, ¿no? En algunos casos hacen modificaciones y la cambian totalmente, ¿no? Habrá que ver cuál era la pretensión, ¿no es cierto?, o el objeto de la litis para ver si el juez decide o no hacer una observación, ¿no? Entonces, una modificación es un cambio casi muy dramático del contenido de la demanda, mientras que una ampliación es solamente algo accesorio o algún hecho que haya sido producido, pues seguramente después del momento de presentar la demanda. Ok, está muy bien. A ver, adelante. No, no se realiza eso para una ampliación o una modificación. Eso se realiza, el juramento, cuando hablamos de prueba de reciente obtención, o sea, de prueba que haya sido presentada después de tu demanda, ¿no? Eso está en el artículo 112 del Código Procesal Civil. Está confundiendo la figura, porque para modificar o ampliar una demanda no necesitamos hacer juramento de nada. ¿Ya? Ok. Siguiente pregunta, por favor, Carlitos. ¿Quién va a contestar? Creo que todos están peleando por contestar. Pero ya pues, ninguno habla. ¡Ja, ja, ja, ja! Y los ejemplos Pero lo más gracioso es que cuando usted contestó la primera, sí dijo ejemplo Y cuando contesta la segunda, ah, no, eh Bien, muy bien, chicos, muy bien Se nota que han podido copiar muy bien todo Ya, entonces, ejemplos de actos Eso, pues la presentación de la demanda Firmar un acuerdo transaccional Ir a las audiencias Todos esos son actos jurídicos Procesales, muchachitos Y hay que saber el concepto y aplicarlo con lógica también, ¿no? Entonces, esa, esa era la respuesta Muy bien, han estudiado bastante bien, por lo visto Felicitaciones a todos los estudiosos Vamos con la siguiente pregunta, por favor, Carlitos ¿Qué va a contestar? ¿Qué va a contestar? Bien, ¿alguien más? Bien, ¿alguien más? Bien, ¿alguien más? No es una nulidad del proceso Es una nulidad del acto procesal Uno de los actos procesales que forman parte del proceso Y efectivamente, los principios que hemos solicitado Bueno, ¿qué es una nulidad procesal? Es la búsqueda de la ineficacia de un acto procesal Producto de irregularidades en el mismo ¿No? Habían requisitos para que el acto jurídico sea válido Por ejemplo, que sea voluntario Que sea realizado en base a la buena fe La prioridad en base a la legitimación y la capacidad que tenían las partes ¿No es cierto? Entonces, todos esos requisitos para que el acto procesal sea válido Ahora, el acto va a ser ineficaz Es producto, por supuesto, de la solicitud de aparte O quien sabe de oficio mediante una resolución judicial ¿No? ¿Qué principios serán? ¿Perdón? ¿Ya? Bien, sí El de legalidad es que esto tiene que estar señalado taxativamente en la ley ¿No es cierto? Y el de trascendencia era que tiene que ser algo que realmente ocasione un perjuicio ¿No es cierto? No algo que no tenga pues nada que ver Que no es observar por observar Sino que es algo que efectivamente tiene que tener una gran preponderancia en el proceso Y también les comentamos que Vescovi desarrolla una teoría de las garantías procesales Donde ni siquiera debería aplicarse el principio de legalidad, dice él ¿No? Pero bueno, son posiciones que se establecen ahí a lo largo y ancho de la doctrina Bien Segunda pregunta, por favor Bien, ¿qué han contestado? ¿Qué más los demás que han puesto? A ver, ¿qué puso? A ver, ¿qué puso? Muy bien, excelente Le faltaban, pero ¿cuáles son los actos de proposición, no? ¿Quién contestó? ¿Y quién más contestó? ¿Quién contestó? Eso, muy bien, excelente muchachos O señoritas, porque están hablando creo más señoritas que señoritos Pero sí, Carlitos está participando, muchas gracias Ok Entonces, los actos de proposición hemos dicho Hay que entenderlo con sentido común Como cuando una persona va a conocer a otra persona ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cómo le ingresa? ¿Qué preguntas hace? ¿Cómo se presenta? ¿No? Aquí estamos hablando de los primeros actos Pues estamos hablando de presentar la demanda Una vez que ha sido citado con la demanda La contestación El planteamiento de excepciones La reconvención Etcétera, etcétera Eso era Muy bien, excelente Siguiente pregunta, por favor ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Consigración previa es porque se realiza el primer proceso Y es dirigido por el conciliador Y la junta realiza las partes de la comunidad Con silencio, el cambio de silencio Muy bien, excelente ¿Alguien más que quiera acotar algo sobre la conciliación? Bueno, en realidad todo lo dijo Lisette Muy bien Sí, estamos hablando de la conciliación previa La que se realiza ante el conciliador Que no necesariamente es un abogado Que no necesariamente necesitamos también la comparecencia de abogados ¿No? Esto también se puede solicitar directamente en plataforma Donde te dan unos formularios Y tú procedes ahí a Pues a llenar los datos necesarios para hacer la citación Bien Y está la conciliación intraprocesal Que esa se realiza, ¿no es cierto? Ya directamente bajo la tuición y la dirección del juez Como director del proceso Ok Siguiente pregunta, por favor Creo que esa era la más fácil, ¿no? La pregunta comodín La pregunta de regalo ¿Qué pusieron? Y todos se quedaron mudos ¿Qué fue? Es que hay que sacarles las palabras con tirabuzón a ustedes, ¿no? Pero si están en sus camitas Pues deberían estar ahí tapaditos y todo Si por qué creen que no pongo cámara yo ¿Qué fue? ¿Qué pas mal? ¿Qué pas mal? ¿Qué pas mal? Sí Muy bien Sí, prácticamente también lo dijo todo, ¿no? Ambos forman parte de lo que se conoce como los medios de comunicación procesal, ¿no? Bueno, habíamos dicho que la citación es el primer acto de comunicación procesal, el cual tiene por objetivo el anoticiar y poner en conocimiento de la parte contraria sobre la existencia de un proceso judicial. Y la notificación, pues son todos aquellos posteriores actos de comunicación procesal, los cuales tienen por objetivo el anoticiar a la parte sobre los últimos actuados del proceso. Cuando hablamos de la citación, ésta se realiza generalmente o por regla general en el domicilio real, ¿no? A excepción de la citación de una demanda reconvencional. Y cuando hablamos de la notificación, pues ésta se realiza en estrados judiciales por regla general y excepcionalmente pueden utilizar el domicilio procesal. Ok, perfecto. Ahí creo que todos estaban bien, si es que todos han contestado en ese sentido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Carlitos? ¿Quién va a contestar? ¿Quién va a contestar? A ver, cante. A ver, cante. ¿Quién va a contestar? Esto es muy importante. Los abogados en el ejercicio profesional, pues desconocen, se olvidan de estos aspectos y que son vitales para el ejercicio. Hay plazos perentorios y hay plazos no perentorios. ¿Qué es un plazo perentorio? Un plazo perentorio es aquel que una vez que se cumple, tú ya no puedes ejercitarlo. Por ejemplo, el contestar una demanda, la contestación para la demanda en un proceso ordinario civil son 30 días. Si tú contestas en el día 31, ya no vale esa contestación, ¿no? Vas a hacerlo, vas a presentarlo, el juez va a correr en traslado a la otra parte y se supone que la otra parte va a estar atenta, pues, para hacer notar a la autoridad jurisdiccional que ese acto procesal ya es, pues, totalmente extemporáneo. Por lo tanto, ha precluido, ¿no es cierto? Ese es un plazo perentorio. Por ejemplo, otro plazo perentorio. Si yo pierdo la posesión de un bien, tengo un año para poder plantear la acción, ¿no es cierto? Para lograr la, bueno, intentar el recobrar la posesión. Entonces, es un plazo también que es perentorio, porque si yo me paso del año, pues, ni modo, ya todo está tarde y seguramente el juez de oficio o la otra parte va a hacer rechazar esa demanda planteando una excepción. Ok, ¿cuáles son los plazos no perentorios? Un plazo no perentorio, por ejemplo, son los que están establecidos en el artículo 247 del Código Procesal Civil. El parágrafo primero, el que dice, ¿no es cierto? Una vez admitida la demanda, la parte actora tendrá treinta días para cumplir con sus obligaciones para lograr la citación. ¿Qué quiere decir eso? Dice, bueno, algunos hacen esta mala interpretación, treinta días para citar. Hagamos esa mala interpretación, que tengo treinta días para citar. ¿Qué pasa si yo cito después de tres meses? ¿No? Si yo cito después de tres meses, no importa. O sea, es válida esa citación, porque el juez debió darse cuenta que yo he descuidado el proceso y el juez de oficio tenía que emitir una resolución dictando la extinción por inactividad. La otra parte no puede hacerlo porque todavía no existe la otra parte, ¿correcto? Entonces, ahí estamos en una situación de que si yo lo cito después de tres meses, el otro no puede agarrar al momento de contestar y decir, ah, yo he sido citado fuera de los plazos del 247, parágrafo primero, señor juez, extinga el proceso. Ya no tarde, porque ese era un plazo no perentorio. Y como nadie lo hizo no tarde y el juez tampoco lo extinguió, pues esto continúa. ¿Ok? Bien, está el perentorio, el no perentorio, el prorrogable. Los plazos prorrogables son aquellos que se pueden ampliar, ¿no es cierto? Se pueden ampliar siempre y cuando ninguna de las partes, o mejor dicho, siempre y cuando el término no haya llegado o no se haya cumplido el plazo en dicho término. ¿No? Por ejemplo, que se le haya dado, por decir algo, un plazo de 20 días a un perito para que presente un informe. Entonces, el perito, antes que se cumplan los 20 días, presenta un memorial y solicita al juez, justificando, por supuesto, que necesita más tiempo para terminar con ese informe. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Lo va a prorrogar. Ese es un plazo prorrogable. Muy bien. Espero que hayan contestado así en su mayoría. Vamos con la siguiente pregunta. No, nos vamos a conectar otra vez ahorita. Terminamos el examen y ahí acabamos. No se preocupen, ¿ya? A ver. No, pero se va a cortar. Ya. ¿Qué contestaron? Ok, está perfecto. No vamos a llamar lista porque tengo aquí grabado todo en la pantalla. ¿Ya? Uno. Dos, las horas hábiles es como contestó Carlitos. Es decir, dependiendo los actos procesales, si son dentro de sede jurisdiccional o fuera de sede jurisdiccional. Si es fuera de sede, es de 6 de la mañana a 7 de la noche. Y si es dentro de sede, es en horario de oficina. O sea, de 8 a 12 y de 3 a 7 de la noche. Ok, muy bien. Los días hábiles, ya sabemos que son los días en que trabaja el órgano judicial. Y por ahora trabaja de lunes a viernes. Eso sería, queridos muchachos. Ya se va a cortar la comunicación. Muchas gracias a todos por su concurrencia. Y la asistencia también ya está aquí grabada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver si da y si no se corta.